Música No es importante votar para tener un buen representante Importante saber quiénes son los candidatos Las propuestas que tengan, los candidatos, todos los candidatos No, extranjeros Yo creo que es importante votar porque nosotros somos los que escogemos A los que van a gobernar, ay qué pena, sí claro Realmente nosotros como ciudadanos no podemos entrar a cuestionar a los dirigentes políticos Si nosotros nos escogemos de una persona realmente con principios Pero es que importante votar, va a seguir siempre lo mismo De temas pues, la salud, el transporte y la educación Pues, el historial No, no Gracias Gracias Como ciudadanos estamos en la obligación de votar Porque cuando nosotros votamos estamos decidiendo quién nos va a dirigir Es muy importante que todas las personas participemos de los ejercicios políticos Porque tenemos que tomar conciencia de que es nuestra ciudad Donde crecen nuestros hijos Y que tenemos un compromiso con ellos para que esta sociedad sea cada día mejor El voto es fundamental porque es la posibilidad de elegir De elegir quienes nos van a representar Quienes van a tomar decisiones muy importantes que influyen en nuestra vida Y hacen que a través de ellos nosotros podamos realizar ciertos proyectos, ciertos sueños, ciertas expectativas Tenemos de todo tipo de candidatos, nos han hecho infinidad de ofertas Que mejor seguridad, que mejor movilidad, una cantidad de cosas Debemos de ser muy críticos e investigar muy bien los candidatos por los cuales vamos a votar También es necesario conocer qué hay detrás de las propuestas Quién es la persona, cuál es la vida de esta persona Porque si conocemos la integridad de aquellos dirigentes políticos Entonces tendremos la plena seguridad de que sus propuestas son verdaderas o son realmente solo papel Lo segundo y más importante es saber que estas personas que saben el poder Van a jugar un papel fundamental en la vida de nosotros y en la vida de poblaciones vulnerables Como son la familia y la mujer en muchas oportunidades Hay tres principios que no negociamos con ningún candidato político El principio de la vida de la mujer y de la familia Entendiendo que la vida comienza desde la concepción hasta la muerte natural No queremos más muertes, no queremos más abortos, no queremos más infanticidios No queremos más familias destrozadas, ni mucho menos familias formadas por hombre y hombre, mujer y mujer No, el principio de nuestra familia es innegociable Nuestra familia está conformada por un hombre y por una mujer Y que no solo pensemos en quién va a ofrecer movilidad, seguridad y todo eso También tenemos que pensar en temas de familia, qué dicen de la mujer, qué piensan de ideología de géneros, qué piensan del aborto Hay una tercera postura que no negociamos con nadie y es la postura de la mujer Entendiendo la mujer con una identidad propia, no como algo culturalmente construido Porque finalmente ellos tienen el poder y tienen sus pensamientos que terminan promoviéndolos en todo un pueblo Y también aprobando leyes que van en contra de la vida como el aborto Teniendo en cuenta que la vida hay que respetarla desde el momento de la fecundación y no solamente desde el momento del nacimiento Hasta la muerte natural, respetando a la familia como esa familia natural que por naturaleza es entre hombre y mujer Hay que mirar que estos gobernantes tengan realmente intenciones serias de proteger la familia, de proteger a las mujeres Que tengan intenciones acompañadas con presupuestos Que esos presupuestos que tengan destinados a hacer cosas que realmente beneficien a estas poblaciones Hay muchas ideologías en este momento en nuestra sociedad que quieren tergiversar el término de vida, de mujer y de familia Y nosotros no lo podemos permitir Y para lograrlo todos nos tenemos que comprometer a no vender nuestro voto, a no vender nuestra conciencia Tomar un voto con reflexión es fundamental para poder exigir Creo que todos los ciudadanos debemos de aprovechar estas bondades de nuestra democracia y obviamente hacerlo bien Porque es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos para cuidar de nuestra ciudad y de nuestra sociedad Para que se conserven los valores y los principios Además que es una forma de darle ejemplo a nuestros hijos De que cumplimos con nuestros deberes y que simplemente no nos hacemos a un lado Haciéndonos los sordos a todo lo que está pasando Todos tenemos derecho a vivir Gracias por ver el video